Nisan mexicana, que dirige Mayra González, descartó alguna implicación para sus cuatro plantas, y los 17.000 colaboradores que tiene en México después de que se conoció el arresto en Tokio de Carlos Ghosn, presidente de la armadora japonesa. En una respuesta obtenida vía correo electrónico, la empresa respondió que la alianza con Renault y Mitsubishi continuará, tal y como lo señaló el lunes el propio CEO de Nissan, Hiroto Saikawa. La empresa mantiene sus planes para México alineados con su estrategia global MOVE. TO 2022, cuyo objetivo es incrementar al 30% los ingresos anuales, a 148.700 millones de dólares, y una agresiva campaña para ampliar su presencia en el mercado de vehículos eléctricos con su modelo Nissan LEAF, de hecho, indicó que se propone ser nuevamente líder en ventas y manufactura en México este año. El Consejo de Administración de Nissan cerró mirar el jueves en Tokio para decidir sobre el futuro del influyente directivo de 64 años acusado de una supuesta vulneración de la normativa de instrumentos financieros del país asiático, en Francia. El grupo francés Renault decidió ayer nombrar a dos responsables de forma interina al frente de la compañía para reemplazar en sus funciones a Carlos Ghosn, quien permanece como presidente temporalmente impedido. Anunció la compañía en un comunicado. Reunido de urgencia, el Consejo de Administración de Renault resolvió que el consejero Filipe Lagallete presida de forma interina sus reuniones, y que el hasta ahora director general adjunto Thierry Bolloré asuma las máximas responsabilidades ejecutivas de COSM. El Consejo recordó que las medidas adoptadas son provisionales, y tienen el objetivo de preservar los intereses del grupo, y asegurar la continuidad de sus actividades operacionales. Los administradores de Renault pidieron a Nissan que sobre el fundamento de los principios de transparencia, confianza y respeto mutuo de la alianza, le transmite el conjunto de informaciones en su posesión en el marco de las investigaciones internas de las que es objeto Ghosn. Antes, el ministro francés de Economía y Finanzas, Bruno Lemaire, y el titular nipón de Economía, Hiroshi Geseko, subrayaron el apoyo de sus gobiernos a la alianza entre Renault y Nissan y su voluntad de mantener esta cooperación tras la crisis abierta por la detención de su presidente. Así lo afirmaron en una conversación telefónica en la que expresaron su respaldo a uno de los grandes símbolos de la cooperación industrial franco-japonesa, según un comunicado conjunto. De acuerdo con fuentes citadas por Reuters, la investigación que realiza Nissan sobre la supuesta conducta irregular de Ghosn se está ampliando para incluir las finanzas del acuerdo Renault-Nissan, con información de Mario Luis Ramos barra El Sol del Centro.